El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que el Senado será el que ratifique el nuevo acuerdo Estados Unidos-México y Canadá que se anunció la semana pasada. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que para la extracción de petróleo y gas en el país no se hará uso de la técnica denominada fracking. La Secretaría de Economía dio a conocer que del 16 al 19 de noviembre se realizará la octava edición del Buen Fin, para apoyar la economía nacional y fortalecer el mercado interno, con ofertas y promociones que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas y las familias en México. El médico congoleño Denis Muguawe y la activista de nacionalidad iraquí Nadia Murad fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2018 por sus esfuerzos para acabar con la violencia sexual usada como arma de guerra. La Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer que llegó un acuerdo con la red social Facebook para transmitir sus partidos correspondientes a la Copa Libertadores de 2019 a 2022 en los 10 países correspondientes a la zona. Warner Bros. Pictures reveló este viernes un adelanto de su próxima película Aquaman, del director James Wan, que se estrenará el 14 de diciembre en Cines del País. A partir de mañana, todos los bienes que constituyen el acebo personal del escritor mexicano Octavio Paz, ganador del Premio Nobel de Literatura 1990, son monumento artístico. Notimex, comunicación global.